Antena Noticias Sí, nosotros estamos trabajando el tema del plan de contingencia debido a la sequía que existe en nuestra región no olvidemos que Tacna es una de las regiones más secas del Perú para ello tenemos que realizar diversas acciones el plan de contingencia que se presentó al directorio del gobierno regional del proyecto especial Tacna necesita un presupuesto aproximadamente de 8.200.000 soles Tacna prácticamente en este tiempo tiene limitado el abastecimiento de agua por vía superficial Tacna en este momento se está abasteciendo en gran parte por agua subterránea lo vienen sufriendo los agricultores no solamente de Tacna también de Tarata, también de Candarave nos están manifestando qué acciones debe hacer el proyecto especial para Tacna para ello, en nuestro plan de contingencia también se tiene explotar unos pozos que existen en la parte alta y también limitar la acción del recurso hídrico que se va hacia Coajone creo que se va hacia otra región en Tacna tenemos para este tiempo de contingencia que tenemos que trabajar con agua subterránea principalmente en la parte de Zama se tiene que operar algunos pozos tres pozos especialmente de continuar con esta sequía en la parte de Candarave se tiene que explotar algunos pozos y de repente limitar el agua que se conduce hacia Moquegua y en la parte de Locumba e Ite están pidiendo aparte del racionamiento de agua también el agua que se le da a Hilo que en ese tiempo es aproximadamente 300 litros por segundo y que tenía razones de ser en ese momento hoy Moquegua tiene recurso hídrico entonces Tacna lo necesita Antena Noticias Aceres D squeal